¡Al huércelo! ¡Al huércelo, mamá! ¡Al huércelo! Yo soy de nuevo, pero tengo que albursar, sí. Oye, me debes de querer, lo digo antes de empezar, que yo soy de nuevo, ven, y lo tengo que albursar. Oye, me debes de saber, lo digo antes de empezar, que yo soy de nuevo, y lo tengo que albursar. Yo amo solamente una comida al día, yo amo solamente una comida al día, y yo amo solamente una cena al día, que yo soy de nuevo, y lo tengo que albursar, que yo soy de nuevo, pero gallopilosar, que yo soy de nuevo, y sí. Y sí, bebé, sí, bebé, sí, bebé, databases'. Ome, So stom tamá, me mirá, madre, sincero малá, que sí, bebé, más, que suena, esa Buddha abintosa, la verdad. Si me beso mucho, después no voy a alforzar. Y verás, ay qué raro, hoy siempre estoy en el sol, no estoy poniendo muy ancho. Y verás, ay qué raro, para curarte yo pido, no tan que siento verano. Y verás, ay qué raro, hoy siempre estoy en el sol, no estoy poniendo mucho dinero. Y verás, ay qué raro, hoy siempre estoy en el sol, no estoy poniendo mucho dinero. Y verás, ay qué raro, hoy siempre estoy en el sol, no estoy poniendo mucho dinero. Y verás, ay qué raro, hoy siempre estoy en el sol, no estoy poniendo mucho dinero. Y verás, ay qué raro, hoy siempre estoy en el sol, no estoy poniendo mucho dinero. Y verás, ay qué raro, hoy siempre estoy en el sol, no estoy poniendo mucho dinero. Y verás, ay qué raro, hoy siempre estoy en el sol, no estoy poniendo mucho dinero. Y verás, ay qué raro, hoy siempre estoy en el sol, no estoy poniendo mucho dinero, no estoy poniendo mucho dinero. Y verás, ay qué raro, hoy siempre estoy en el sol, no estoy poniendo mucho dinero. Gracias.